Hoy la modelo ha vuelto a abrir sus puertas para los visitantes, que por primera vez han podido hacer fotos. Os dono la bienvenida a la antiga presón modelo. Una de las galerías abiertas al público es la quinta. Ahora recrea las celdas donde pasaron largas noches 13 de los presos más conocidos. Estoy impresionada de estar en esta galería. Aquí, por ejemplo, en la celda donde estuvo Puig Antic la noche antes de ser ejecutado. El recorrido evoca vivencias y recuerdos. Porque salen muchos personajes que he tenido conocimiento de ellos y los motines que hubo en su momento. Un espacio muy antiguo, muy desgastado. No tenía la sensación de que esto estaba tan anticuado. Me da una sensación un poquito de metida para atrás, la verdad sea dicha, sí. Sobre todo cuando entramos, la galería, cierran galería, cierran galería. Esta celda original, pensada para una persona, duró poco. Se dijo que era la cárcel modelo porque era modélica en ese sentido, pero eso duró muy poco porque llegaron a hacinarse hasta 13 personas en cada una de las celdas. Se puede pasear por los locutorios, el patio y ver el lugar donde estaba el garroteo donde se ejecutaba. La modelo se puede visitar hasta finales de noviembre.